No pasa nada Si te marchas y me dejas Nadie se ha muerto de eso Que te vaya bien Y es que son jaladas Que nomás se oigan tus quejas Parece que estás a huevo Y te ocupo al cien No pasa nada Si tus besos y caricias No se dan en mi mejilla Por algo ha de ser Y es que son mamadas Que te mueva la codicia Pisoteando mi cariño Por un placer No pasa nada Como dice aquel refrán La que a mi no me quiere Por otro ella se muere Que a otra prefiere No pasa nada Aquí todo sigue igual Cada quien en su lugar Con la verdad Nadie pierde Y eso nos conviene Y no es vacilada Cada quien con cada cual Y aquí no ha pasado nada Y como te iba diciendo Mija Aquí no pasa nada Puros honoreños Del compatri Eso No pasa nada Si tus besos y caricias No se dan en mi mejilla Por algo ha de ser Y es que son mamadas Que te mueva la codicia Pisoteando mi cariño Por un placer No pasa nada Como dice aquel refrán La que a mi no me quiere Por otro ella se muere Que a otra prefiere No pasa nada Aquí todo sigue igual Cada quien en su lugar Con la verdad Nadie pierde Y eso nos conviene Y no es vacilada Cada quien con cada cual Y aquí no ha pasado nada Y no es vacilada Cada quien con cada cual Y aquí no ha pasado nada De la verdad Con vendors Y aquí no ha pasado nada Y aquí no ha pasado nada Cuéntame Y aquí Sonido Pequé Seguro D Sonido